El Campamento de Iraque 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 acogieran a una familia inmigrante, solo a uno de cada diez, en cada diez pisos solo se pudiera acoger a una familia, se resolvía este problema en semanas, ¿cómo no van a venir? A estas personas no las vamos a poder olvidar, creo que ninguno de los que hemos estado aquí los vamos a olvidar y desde más libres, que es en este caso mi obligación en este momento, no los vamos a olvidar porque vamos a seguir trabajando por ellos, durante este año tenemos programadas actividades de apoyo, vamos a tener pronto una jornada para recaudar fondos para esta gente, una jornada en la que van a venir alguna de las personas que están aquí en este campo, van a venir a Madrid este otoño para contarnos a todos ahí en Madrid, en España, para contarnos lo que están haciendo, cómo están, cómo lo viven, probablemente el padre Jens, el responsable de esta comunidad, también va a venir a España, vamos a estrenar una película, vamos a seguir recaudando fondos, vamos a recorrer toda España durante los próximos siete o ocho meses para explicar al mayor número posible de personas lo que hemos visto, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, no los vamos a olvidar. No nos compadezcas, no pienses que pena esta gente, ¿qué puedo hacer? No te preguntes qué puedes hacer, no te dejes llevar por la compasión, no llores, supera todo eso, supera esos primeros sentimientos que uno tiene cuando conoce estas historias, superalos y ve al otro lado, y el otro lado es, haz algo concreto. Si eres creyente, reza, si realmente te preocupa esta gente, intenta conocerles, si puedes venir aquí, ven, lo que sí puedes hacer es leer, buscar información, documentarte, convertirte en un experto en esto y contarlo, contarlo a mucha gente, para que mucha gente, para que cuando seamos muchos, tengamos mucho más peso en la opinión pública y podamos obligar a nuestros gobiernos a intervenir, a ayudar de manera eficaz. Muévete, no te quedes en la pena. Las personas que nos hemos encontrado, las personas que pertenecen a minorías religiosas perseguidas por la yihad, dicen dos cosas, dicen una, no me quiero ir de aquí, yo no me quiero ir de mi país, yo no quiero emigrar a Europa, yo quiero volver a mi ciudad, quiero volver con mi gente, no quieren convertirse en inmigrantes en Europa, quieren quedarse aquí y dos, nos piden que presionemos a nuestros gobiernos para que actúen. Acabar con el Estado Islámico es facilísimo para los gobiernos occidentales, basta con una intervención militar sobre el terreno, no es suficiente bombardear con aviones, hay que aterrizar, hay que aterrizar y echarles y eso lo puede hacer Europa y lo puede hacer Estados Unidos perfectamente, eso lo puede hacer nuestro gobierno perfectamente y no lo hará si tiene miedo a que la opinión pública no le respalde, por eso es muy importante que cada vez más personas conozcan esta situación para que cada vez más votantes de los partidos españoles sean capaces de presionar a nuestros políticos para que pierdan el miedo, para que Europa, para que España deje de ser una sociedad tan cobarde. ¡Gracias!